Capítulo 9 Cuando un villano ataca un héroe se defiende Poff narrador En el anterior capitulo Izuku fue elegido como presidente de la clase 1 y también se llevaron a cabo combates de héroes contra villanos que sirvieron para que cada uno vea el nivel en el que se encuentra y ahora que les esperara a nuestros protagonistas Fin Poff narrador Poff Izuku Después de mi enfrentamiento con Kachanandos hemos estado entrenando más duro para seguir superando nuestros límites ahora ya ha pasado algo de tiempo desde eso por lo que ahora estamos en la clase escuchando un anuncio del profesor Fin Poff Izuku Aizawa Bien tengo que avisarles que en una semana harán un entrenamiento de rescate en una zona especial a la que llamamos WSJ Izuku ¿Y profesor cómo se realizará? Aizawa Estaremos yo junto a dos héroes más y les enseñaremos cómo se debe rescatar a personas en momentos de crisis Bakugo Será emocionante Melisa Ya lo creo Aizawa Bueno ahora continuemos con las clases y de esta forma paso una semana de clases de forma normal y actualmente se puede ver a todos los estudiantes de la clase 1a en frente de un autobús Izuku Bien están todos Todos Sí Izuku Bien entremos Subiendo al autobús Lida Oye deberías verificar si están todos y ordenarlos por número Izuku Primero yo soy el presidente hace que obedece Segundo ya verifique que están todos y es mejor que cada uno se siente con un amigo para charlar Lida Tsk Luego de eso todos subieron al autobús Izuku estaba sentado junto a Shouka hasta que alguien les habla Tsuyu Oye mi Doriaya Izuku ¿Qué? Tsuyu Verás yo soy alguien que dice siempre lo que piensa Izuku ¿Y? Tsuyu Quería preguntarte cuál es tu Kirk Izuku Pensando Ahora que digo Kurama Solo di que es una energía que puedes controlar y listo Izuku Pensando Oh Hablando Verás mi Kirk es una energía que llamo Chakra La puedo manipular y así creo mis ataques Tsuyu ¿Y esa transformación que usas? Izuku Sucede cuando libero demasiado Chakra Tsuyu ¿Pero por qué en el examen tenías 4 colas y en tu pelea con Bakugo 3? Izuku Mientras más colas libero más poder uso y tengo en total 9 colas Tsuyu Gracias por responder Aizawa Parando el bus Ya dejen de hablar y bajen Luego de eso todos se bajarían del autobús y cuando ya estaban todos juntos alguien habló 13 Hola niños Todos El héroe 13 13 No hacía falta que griten Aizawa Bueno los otros 2 profesores que harán el entrenamiento con nosotros son 13 y Olmit pero el vendrá más tarde 13 Bueno entren Luego de eso todos entrarían y verían un lugar enorme lleno de diversas zonas de diferentes ecosistemas que serían muy útiles para su entrenamiento hasta que en ese momento verían que se abriría un portal dejando ver a muchas personas salir de ese portal Kirishima Vaya este lugar es impresionante hasta tiene villanos falsos Izuku Serio Atrás Estos villanos son de verdad Lida No bromees ahora Aizawa Mi gorilla tiene razón son de verdad Poniéndose sus gafas Lida Asustado Cliquearemos Izuku Defendernos Lida Que estas locos nos mataran Aizawa Yo pelearé solo 13 los protegerá Izuku Ni de broma yo lo ayudaré Aizawa Es muy fe Es interrumpido Bakugo Yo también No me quedaré escondido Shouka Yo igual Melisa Los derrotaremos Kirishima Que varonil Yo también iré Y de esta forma muchos estudiantes se motivaron y empezaron a unirse a los que iban a ayudar a Aizawa Hasta que los únicos que no lo hicieron fueron Lida y Uraraka Lida No quiero morir Uraraka Yo tampoco Izuku TCH cobardes Al menos tú Señalando a Lida Intenta ir a la UA para llamar a los profesionales Los demás pelearemos En el centro de Ushu podemos ver a uno hombre de cabello celeste con muchas manos en su cuerpo hablando con una sombra morada Hombre ¿De qué hablan eso niños Kurohiri? Kurohiri No lo sé Shigaraki Tomura Tomura Ustedes Mirando a los villanos Ataquen Luego de eso los villanos empezarían a correr hacia la clase 1A Izuku Bien den su máximo esfuerzo Empezando a activar su manto de chakra con 4 colas y lanzándose hacia los villanos Bakugo Lanzándose hacia los villanos Moribanshi Kirishima También lanzándose Esto es lo que un hombre hace Y todos incluido a Izawa Se lanzaron hacia los villanos y empezaron a pelear Mientras tanto 13 peleaba con Kurohiri Y por una distracción de este Lida logró escapar y se fue corriendo a la UA Luego de unos minutos muchos estudiantes Estaban cansados pero por fin habían derrotado a todos los villanos Hasta que se escucha una voz Tomura Ja 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 los felicito pero van a morir En ese momento todos logran ver a su profesor Aizawa todo malherido Y con demasiadas fracturas siendo sujetado por una especie de pájaro gigante con esteroides Izuku Aún con el manto de 4 colas Aizawa Corriendo hacia el pájaro y con un clon al lado Odama Rasengan Dijo para finalmente impactarle el ataque en el estómago Dejándole un gran hueco pero para su sorpresa este se empezaría a regenerar Tomura Ja 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 mi nomu está hecho para vencer a Olmit Nada lo puede parar Izuku Pensando tiene regeneración instantánea eso es un problema Tomura Nomu mátalos Y el nomu iría corriendo hacia Izuku Pero este con un gran golpe lo alejaría unos metros Y levantaría su mano empezando a mostrar un Rasengan Pero este empezaría a tomar una forma diferente Tomura Ja 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 eso no funcionara mi nomu se regenerara y los matara El nomu volvería a correr hacia Izuku pero este hablaría Izuku Con un Rasengan con forma de Shuriken no se regenerara si no hay nada que regenerar Rasen Shuriken lanzando el ataque Luego de decir esas palabras el ataque de Izuku le daría al nomu empezando a destrozarlo a nivel molecular hasta que finalmente no quedaría nada de él Tomura Tomura Rascándose el cuello con brusquedad esto no es posible mi nomu corriendo hacia Izuku Izuku correría hacia Tomura dándole un golpe en el estómago haciéndolo escupir sangre Izuku Acercándose lentamente a Tomura esto se acabó Tomura para ti Después de decir eso Tomura pondría sus manos en el cuello de Izuku pero estas al hacer contacto se quemarían debido al manto de chakra haciendo que él quite sus manos por el dolor y atrás de Tomura aparecería Kurohiri Tomura tenemos que irnos Tomura No hasta que los mate Pero en ese momento sonaría una gran exposición y era en la dirección de la puerta dejando ver a Olmit Olmit No se preocupen porque porque yo es En ese momento ve a todos los villanos derrotados que paso aquí Tomura Señalando a Olmit Te mataré algún día te mataré Vámonos Luego de eso Tomura sería absorbido por un portal morado y desaparecería Izuku Acercándose a Aizawa Vaya te hicieron papilla Poniendo una mano encima de él y pasándole chakra de Kurama que curaría sus heridas Aizawa Ya curado C como hiciste eso Izuku Luego le explico Pero en ese momento se escucharía otra explosión en otra puerta Viéndose a Lida junto a muchos héroes Lida No se preocupen su héroe Ve a todos los villanos derrotados Luego de eso todos los alumnos y héroes se juntarían y empezarían a hablar Olmit Ahora Aizawa explícanos que paso Mez Espera no los venciste tu Olmit Olmit Cuando llegué ya todos los villanos habían sido derrotados Aizawa Lo que paso fue que cuando llegamos unos villanos Aparecieron y yo planeaba enfrentarlos solo Pero el joven Midoriya motivó a todos para que peleáramos juntos y casi todos lo hicieron Al final yo me enfrenté a una criatura a la que llamaban Nomu y que decían que tenía el poder de vencer a Olmit Y me termino venciendo pero el joven Midoriya lo derrotó y me curó pero su líder escapó Lida La acción de Midoriya debe ser castigada Mez Mirando a Izuku Joven Midoriya lo que hizo fue muy peligroso En ese momento Lida empezó a sonreír Pero usted motivó a todos sus compañeros para que peleen juntos Salvo a su profesor y venció al villano Esas son las verdaderas características de un héroe Lida Molesto Que sus acciones deben tener consecuencias Mez Dice que debe ser castigado por salvar a todos Después de eso Lida no dijo nada más y vinieron las autoridades Finalmente arrestaron a todos los villanos y llevaron a los estudiantes a que los curen Y otros se fueron directo a su casa Cuando Izuku y Shouka llegaron a su casa su madre estaba muy preocupada porque la escuela Le notificó del ataque por lo que Izuku le explicó todo lo que pasó Y decir que en favor estaba orgulloso era poco Literalmente estaba gritando a todo pulmón Mi hijo es mejor que Olnick Hasta que finalmente se calmó y la escuela les dio unos días libres por el ataque Hasta que las clases volvieron a llevarse de forma normal Y podemos ver a un Izuku junto a sus amigos Hablando mientras esperan la llegada de Aizawa Bakuro Izuku que era ese ataque que le lanzaste al Nomu Melisa Literalmente lo hiciste polvo Izuku GG es el Rasen Suriken es mi ataque más poderoso después de la Dijudama Shouka Y porque no lo usaste antes Izuku Porque destruye a nivel molecular lo que impacta Prácticamente es una técnica de asesinato En ese momento llega Aizawa con unas pocas vendas Aizawa Bien escúchenme vengo a avisarles que en unas dos Shouka Está bien vámonos Puff narrador Ahora después del ataque de los villanos a Usj Y la anunciación del festival deportivo Luego todos los estudiantes se empezarían a preparar Porque esta sería su oportunidad De demostrar su poder y tendrían que aprovecharla Ahora que les sucederá a nuestros protagonistas en el festival deportivo Y más importante quien lo ganara Eso será una historia para otro capítulo Fin del capítulo 9 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!